Aquí estás. La galaxia espera tu salvación. Coordenadas del Destructor Aliado recibidas. Coordenadas del Destructor Aliado se ha unido al escuadrón. Iniciando propulsores orbitales. Órbita sincronizada. Helldivers a las cápsulas G. Repito. Helldivers a las cápsulas G. Helldivers a las cápsulas G. ¿Qué tal aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! Lanzamiento de cápsula gel iniciado. ¡Gracias! 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 ¿Un nuevo cargador? ¡Solicizando un Cencirela! ¡Gracias! 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 ¡Solicitando refuerzo! Solicitud aprobada. Refuerzos en camino. ¡Lazando granada! Tengo una muestra. ¡Nada, Tufano! ¡Vamos! ¡Nada, Tufano! ¡Nada, Tufano! ¡Solicitando un ataque órbita reforzando! Solicitud aprobada, desplegando refuerzos. ¡Cargador vacío! ¡Decidle hola a la democracia! ¡Solicitando recarga de equipo! ¡Valecha el de tú del de bichos! ¡Orbital inminente! ¡Esperando descarga órbita y despejar de la zona! ¡Úntima recarga! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitota aprobada! ¡Refuerzos en camino! ¡Mil munición! ¡Aviso! ¡Estás abandonando la zona de misión! ¡Cargador, cargador! ¡Estás abandonando la zona de misión! ¡Fresia de tú del de bichos! ¡Cargador vacío! ¡Sí, munición! ¡Cargador vacío! ¡Cargador vacío! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Conde spai? ¡Len amigo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Presa de túnel de bichos! ¡Quieres té, pues toma una libertad! ¡Recargando! ¡Satando granada! ¡Os gusta el sabor de la libertad! ¡Reforzando! ¡Pidiendo centinela! ¡Solicitud aprobada! ¡Desplegando... ¡Cargador vacío! ¡Quedan diez minutos de visión! ¡Está bien! ¡Pidiendo centinela! ¡Pidiendo ataque orbital! ¡Oy no! ¡Solicitando apoyo aéreo! ¡No! ¡Solicitando refuerzos! ¡Solicitando un centinela! ¡Solicitando un centinela! ¡Cargador vacío! ¡Pidiendo centinela! ¡Es cargador vacío! ¡Es cargador vacío! ¡Erequen chingido de servicio! ¡Ha servido bien a la democracia! ¡La extracción es penal! ¡Descargador vacío! ¡Los abezas! ¡No abezas! ¡Toma a besa! ¡Toma a besa! ¡Invierna! ¡Necesito a Steam! ¡De pie! Escuadrón perdido. Desplegando Escuadrón Sustituto. Solicitud aprobada. Refuerzos en camino. ¡Todo listo para liberar! ¡Todo listo para liberar! ¡Cuenta atrás iniciada! ¡Esperad al despegue! ¡La libertad nunca descansa! ¡Cuenta atrás completada! ¡Tenemos que irnos ya! ¡La extracción completada! ¡Pelicano 1 iniciando ascenso! ¡Nuestro estilo de vida está protegido! ¡Nuestro está bien! ¡Cuenta atrás! ¡Vamos allá! ¿Cuáles tienen mas de la fábrica que se enfannnisse? ¡Vamos!